Mi gente, buenas tardes. Qué placer y qué emoción estar de regreso aquí con las 3 de Rubén en su segunda temporada. Primero, como siempre, salud a todos, a sus familias. Mire, quería decirles primero disculparme porque sé que hemos estado un poco ausentes del show, pero estuvimos por ahí dando unas vueltas, gracias a Dios. Fuimos al Mundial de Béisbol a apoyar a la selección de Venezuela. Orgullosísimos de la actuación de Venezuela y de sus peloteros. Fue una emoción inmensa ganar tantos juegos. Perdimos con un equipo increíble de Estados Unidos, con lo que en mi opinión fue una decisión errónea de nuestro manager. Pero hacía el béisbol, orgulloso de la actuación de Venezuela. Y también estuvimos en Venezuela, así es. Después de 15 años tuve la oportunidad de ir y celebrar el cumpleaños número 80 de mi querida madre, allá con mis hermanos y de ver gente que, bueno, tenía muchísimo tiempo que no veía. Y fue una experiencia increíble, demasiado satisfactoria. Y tenía que hacerlo y lo hice. Y esa gente que nos recibió allá con tanto cariño, es como que nunca nos hubiéramos ido. El amor, el cariño es el mismo. Saludos a mi hermano Jesús Ramírez, que tanto nos atendió, que también nos atendió. Saludos a Javier Marín, que se pasó todo el tiempo con nosotros. Javier, me pidió varias veces que grabáramos esto allá, pero bueno, no tenía el equipo de producción conmigo, entonces no se pudo. Pero aquí estamos. Saludos Javier Jesús, gracias por todo. Saludos mamá, bendición. Espero que le haya pasado bien a su cumpleaños. Si Dios quiere, volveremos pronto. Y sus paredes son hechas de viento y sus techos hechos de estrella. La luna, el sol, el cielo, la montaña, sus compañeros. Los ríos, quebradas y flores, sus mensajeros. O salve reina María Leonza, por Venezuela, bajo su onza y cuidando está. Y va velando a su Venezuela, desde el Guajiro hasta Cumaná. Así es. Y entonces, esta fue la que ustedes eligieron como la primera, que pasa entonces a las últimas 20, o sea, a las mejores 20. Porque acuérdense que quedan 60 ahorita, quedan 60, ahora hay 57. Y van a pasar 20. María Leonza es la primera. Gracias a todos por sus votos, sus comentarios. Por ahí me pidió mi hermano Luis que contara de las 60 que pasaron, qué discos tiene la mayoría. Y bueno, yo saqué la cuenta, el disco de siembra, de 7 canciones que trae el disco de siembra, 6 pasaron a esta ronda. El disco de antecedentes de 9 canciones, 6 pasaron. Del disco Caminando, 10 canciones que trae el disco, pasaron 6. Y de Buscando América, que trae 7 canciones del disco, pasaron 7. Esas son las que más metieron 6 cada uno. Metiendo Mano, la de con Willy Colón, metió 5. Amor y Control, 4. Y Canciones del Solar de los Aburridos, metieron 4. Así que siembra, antecedente, Caminando, Buscando América, Metiendo Mano, Amor y Control. Y Canciones del Solar de los Aburridos, son entonces las más populares, o lo dijo más populares, que metieron más canciones en esta ronda de 60. Y bueno, sin más, porque se nos está yendo el tiempo, vamos a ver cuáles son las 3 de esta edición. Yo soy el cantante, que hoy han venido a escuchar, lo mejor de mi repertorio, a ustedes voy a brindar. Canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Vinieron a divertirse, y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza. Bueno, primero tenemos la canción que en su oportunidad la compusiera un joven, Rubén Blades, al maestro, que en paz descanse, Héctor Labo. Hay una versión mucho mejor, esta versión la grabó Rubén en un disco que se llamaba Doble Filo. Y es su versión modificada de la versión original, como la grabó Héctor con Willy, originalmente. Pero Rubén, en sus conciertos recientes que hemos visto, cuando la canta, él siempre echa el cuento de que él le compuso esa canción, y él agradece que fue Héctor quien la grabó primero, y no él. Porque Héctor es quien la tenía que grabar. Y bueno, Héctor, como nadie, no ha habido sonero en la historia como Héctor Labo, y Rubén agradece. Me imagino que Héctor le agradeció a Rubén al haberle compuesto esa canción. Al igual que Rubén agradece a Héctor que fue él el que primero la grabó con ese son incomparable que tenía Héctor. Entonces, el cantante es la primera de esta edición. Vamos a ver cuál es la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!